La verdad que sí, lo veníamos buscando con mucha gana. Bueno, en sí, hace rato, todos los partidos siempre se crea una nueva ilusión y la verdad que esta racha negativa sabíamos que la íbamos a cortar en algún momento y bueno, gracias a Dios, creo que veníamos haciendo bien las cosas, pero no se nos daban los resultados. El equipo, la verdad, el grupo está trabajando de la mejor manera siempre, siempre, todo y bueno, esto fue un premio a eso. Yo tenía una posición que también me obliga no solo a asistir, sino a marcar goles y bueno, también es mérito de Fabri, Fabri Palma, que me la puso en la cabeza también. ¿Cómo la seguiste a la jugada? Porque arrancó una recuperación de Cupayolo y ahí Fabri hizo una jugada fantástica. Sí, la verdad que fue muy linda jugada y también son trabajo en la semana porque si bien yo también llevo al área, el técnico también nos pide, tanto a los volantes, los mediocampistas, que pise el área y bueno, la verdad que fue una linda jugada y un lindo gol. Muy contento por los muchachos, cómo se brindan y demás. Habíamos hablado en la semana del buen laburo que se viene haciendo, que veníamos en alza, hoy se coronó con una victoria. Creo que se abrió porque manejamos bien en la pelota, se trianguló, se llegó por afuera, porque somos cabeza dura y pensábamos en la victoria. Hoy teníamos que coronar, lo hicimos. Fue un partido duro, peleado, después por las expulsiones, si no se vio el partido, quizás decir por las expulsiones, pero Bronco jugó bien a la pelota, pocos pelotazos, tratando de ser protagonista y obviamente recuperar la mente en fortalecer la localidad que es importante.